Hola amigos, bienvenidos a un video más, en esta ocasión estamos en el video para mostrarles todos los Funkos que van a salir de la WonderCon 2023 Bueno, vamos a comenzar, de en cuando va a ser la WonderCon 2023 La WonderCon va a ser el viernes, sábado y domingo del mes de marzo del 24, 25 y 23 Estamos hablando que en esta semana que sube el video, en esta está la WonderCon ¿Dónde va a ser? Pues la WonderCon va a ser Anaheim, California Digamos que esta es una de las convenciones más, digamos de las cuatro top que existen de la convention Como la New York Comic Con, San Diego Comic Con, Final City Comic Con y pues aquí sale la WonderCon Bueno, tenemos lo que es los Funkos de la película de Goofy Tenemos lo que es a Powerline, con una mochila, después de la misma película Pero esta mochila va a ser Glow in the Dark y Powerline va a ser Diamond También tenemos lo que es a Powerline, en su versión normal Tenemos el Funko de Lockson, con estos de esto nuevo que está sacando Funko, que es como The Pole Que saca moldes antiguos, pero un poco mejorados Y con el Funko y con esa temática, la caja pues tiene acá como una bodega y todo eso Viene con un pin y una carta Y en esta ocasión viene con una moneda Creo que también la de Backman, por ejemplo la de Backman que sacaron es parecida Tenemos lo que es la Reina de Blancanieves, en esto Funko Soda Pero va a ser un tamaño al parecer más grande que las latitas Porque pues viene en la botella, como si fuera una botella de 3 litros Y mayormente los personajes grandes vienen en esta Pueden ver que trae un Chase, que es donde sostiene la manzana Tenemos lo que es un Funko de Hércules, con un Mini Hércules en la mano Y tenemos un Funko de la Cenicienta, como podemos usar al lado derecho Aquí abajo pueden ver lo que es el sticker exclusivo Que solo lo puedes conseguir Bueno, no exclusivo, sino el sticker que solo puedes conseguir Adentro del bot de la WonderCon Aparte van a estar las tiendas compartidas Que más adelante les estaré mostrando Tenemos este Funko de la película de Bichos Creo que es el primer Funko de Bichos, si no me equivoco No creo que haya otro, creo que es el primero Pueden ver, aquí tenemos el personaje Se me olvida el nombre, como era, pero era el protagonista La verdad es que es muy padre Tenemos este de DC A Poison Abbey, que la verdad es genial Con esas dos plantas que tienen a los laterales Wow, se ve muy chulo Hay varias Poison Abbey en Funko Pero esta me latió más que todas las otras Tenemos el Hecwin, si no me equivoco El búho de Harry Potter Con una carta de Howard En la boca Tenemos lo que es el Funko Soda de Pox Bonny Como Superman Como pueden ver, trae un Chase que es Flocket La verdad, este me llamó mucho la atención La verdad Los Funko Soda Tienen lo suyo Tenemos otro Funko Soda De la, del León Esto es de los personajes de Hanna Barbera No recuerdo muy como se llama en español Pero si recuerdo que es un León León Merlín Merlini, algo así No me equivoco Obviamente con su Chase Que igual es Flocket Pero este también trae además Un sombrero verde Tenemos los Funkos de Freddy De la mascota de Funko Freddy como Baseballista Y Freddy como Payasito También tenemos lo que es el Freddy con Máscara Pero en esta ocasión de estos Que se llaman Pez Y tenemos de Calabazos y Dragones Tenemos, estos son dos diferentes Si no me equivoco, uno Bueno, el caso es que es Glow Tenemos este, una calaca congelada En un cubito, en un cubo de hielo o algo así Tenemos estos de One Piece Si no me equivoco, es la tercera nave O bueno, en sí, barco que saca En esta ocasión De, 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 de Esto, esto es la verdad La gente pelea muchos por esto Tenemos otro personaje aquí De al lado de derecho Igual de One Piece Tenemos de Jujutsu Kaisen Tenemos este de los covers Tenemos el Marvel cover De Avengers Initiative Que tenemos un Skrull Como Iron Man Como pueden ver De todos los personajes Se escogieron al Skrull Que se hace pasar por Iron Man Tenemos de la serie de Moon Knight Tenemos este, si no me equivoco Era una diosa Lo pudieron ver si vieron la serie De Hipopótamo Que tardó mucho en salir Pero se ve muy genial el Funko Tenemos a Funko Soda de Valkyria Que tiene un Chase Que el Chase sería Glow in the Dark Tenemos a este personaje Que no lo ubico bien Pero es de la última película de Ackman Quantumania Y tenemos de Guardiola Galaxia Volumen 2 A Baby Crude Con, si no me equivoco Es los botones cuando hacen la bomba En esta ocasión Y tenemos una playera de Funko Ok, ahora les voy a mostrar Lo que es Las tiendas compartidas Que van a traer los exclusivos En esta ocasión aquí les muestro primero Lo que es los Estados Unidos Como pueden ver La mayoría son todos de la Funko Shop Esto, todos estos los pueden conseguir De dentro de la convención Pero a los que no van En tiendas compartidas Aquí tienen todo lo que No lo pueden conseguir Como les muestro Casi todos son de la Funko Shop Extensión de los de abajo Que este es solo para el evento Un show Ya se hará muy bien Eso lo pueden conseguir Tenemos el Walmart Lo que es el Hércules Y el Baby Group Y para Target El cover de Marvel Y el Funko de La diosa que sale en Moon Knight Tenemos para For You Entertainment A Poison AVI Para Entertainment Air Tenemos a Funko de Vaquilla Y para GameStop Tenemos lo que es El de Calabozos y Dragones Casi aquí podemos ver Que son diferentes El Glow Solo va a ser para Ahora si como para el evento Ahí en la Wondercom Y el normal Pues en tiendas como GameStop Y Hawk Topic El de Jujutsu Kaisen Ahora para las tiendas En México Aquí si se pasaron un poco Porque son todos Como pueden ver aquí Son bien poquitos Aquí hay un error Después lo quitaron Y actualizaron Y el Glow no va a venir Solo va a venir Normal en Limited Edition Va a venir la Poison Ivy Y el Baby Groot Para el Distrito Max Van a venir los dos De One Piece Mayormente siempre sacan Esto de los barcos Solo para el Distrito Max Y para Shahari Va a venir el Hercules Y el de Jujutsu Kaisen Como pueden ver Son todos Son bien poquitos La diferencia de Esto Todo esto A esto Si es mucha Desgraciadamente Pero pues aquí también Ya pueden ver En que tiendas Se va a conseguir Estados Unidos Por si quieren uno Que no va a llegar a México Bueno déjame en los comentarios Que te pareció Cual piensas conseguir Y si te ayudó Y gustó No olvides dejar un like Nos estaremos viendo En un próximo video Chao